Y por acá Miren A ver, miren Miren, esto tiene así Manda Wow Hola chicas, ¿cómo están? Feliz viernes Este, hoy les estoy subiendo Videito nuevo, yo cuando Vean este video, pues el otro video ya va a estar Listo, este Así que me van a ver con este suéter Y van a decir que nomás tengo este suéter ¿Verdad? Pues sí No se crean Pero movimos mesa, niñas Porque como ya nomás tengo estas dos sillas Las otras dos, una la tengo guardada Y la otra ya se me quebró Ya está bien fera, entonces ya la tiré Y pues pegué la mesa Así a la barrita, como para Hacer una contrabarra Pero, porque ya no me estaba Gustando, ya no me gusta para nada Yo cuando nos mudemos la voy a arreglar O a ver qué le hago Porque en verdad que ya no me gusta Y ya estaba aquí sentada Estaba acabando de editar el video De hecho ya lo subí, como les digo Y pues ahorita me voy a poner a lavar Todos esos Esos trastes que están por ahí A barrer Y ya Bienvenidas a un vlog Vamos a continuar Se me acaba de caer esta vomita Miren Siempre se me cae esta Y esta Pero así me las voy a dejar Ya cuando se me quedan todas Me las hago de nuevo Miren por aquí se está quedando El videito Para que pasen a verlo Y así es como Movir la mesa de esta manera La puse pegada a la barrita Así pues me quedan más cerquitas Pero en verdad ya era espacio Que se estaba Desperdiciando Porque ya no tengo sillas Donde ponerla Entonces nada más nos sentamos En esta parte de aquí Mi esposo Yo y mi bebé de este lado Y pues así quedó bonito Pues ando haciendo Una agüita de arroz Bueno ya la hice Ya nada más estoy poniendo azúcar Porque Hoy no hice de comer Mi esposo va a traer Bueno fue para comprar un pollo Con mi bebé Fue uno los dos a comprar un pollo Y por aquí hice Una sopita de espagueti blanca Para acompañarla Y es todo Pero Eso es lo que estoy haciendo ahorita Mi agüita de arroz De hecho lleva como Le puedes poner Ay como se dice Canela Pero no tenía canela Así que Solamente la dejé así Y así sabe rica Nomás le pones arroz Pones a remojar poquito arroz Y aquí está así como aguadito Lo licuas con leche O lecherita Y ya nada más La cuelas Y listo Sabe deliciosa Mira como se está Bueno Pues por aquí está el pollito Nosotros nos gusta mucho Este pollito Ya En verdad que sabe delicioso Ahí está mi espagueti El de mi esposo Le he hecho un trocito de pollo Y al que les he hecho El que guste ¿Quieres tu agua? Si Si ¿Pico? Es el pollito El pollito y sopita bien deliciosa Este es para el olé Ajá ¿Quieres una capilla? Hola Voces Algo Victor Muchas gracias Salgas Un plato Hola Sir Hola Hola esto Hola Hola Niñas, pues ya llegué con mi mamá Me trajo mi hermano Mi esposo no fue por mí como tenía una cita Pues él me trajo No más que Ya se me van a quedar sin batería Las voy a dejar aquí cargando Y ya voy a ir por mi bebé porque se quedó a la barbea con mi esposo Y Las que no sientan las llaves Y voy a sacar el agua para ahorita cuando vengamos Porque si la dejo ahí arriba Ah no, está abajo La voy a dejar ahí Ah caray ¿Dónde llegaron las llaves? Las de aquí pegan Siempre ando perdiendo todo Que me veas y dejé las llaves pegadas No, no, no Deje pegan Déjenlas, pongo a cargar y busco las llaves ¿Va? Pues mire, mi esposo anda bien emocionado Porque se compró una bocina Y la anda cargando aquí Para ver si funciona Ya vas a cantar Como ya no teníamos donde escuchar música Pues decidió comprar esta bocinita Y la verdad salió muy buena Y se escucha bastante recio Y trae su tirpie Hola Tade ¿Y tu libro? ¿Tus colores? ¿Los dejaste? Estaba ya en la mesa ¿La quieres? ¿Sí? ¿Alú? Ya Miren chicas Este Aquí les andaba enseñando Una blusita que compré Pero le tuve que quitar el volumen Porque mi esposo tenía Música Pero se las quería mostrar Que bonita está Yo soy fan de los colores muy Bueno Muy coloridos Me encanta que la verde El amarillo El rojo El azul Soy de mucho de colores Y vi esta Esta blusita Que es como un tipo de suetercito Que el color está precioso En verdad que me encantó Está hermoso Hola 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 Tiene mucho eco Hola 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 Siempre quise hacer esto Yo Yo Y dice Hola 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 Pues venimos aquí A la casa nueva A lavar La moto Y les quiero mostrar Como es que quedaron las ventanas Miren que bonita se ve Yo las elegí en color negro Porque sentí que iba a resaltar Como la casa la pintaba es color blanco Sentí que se iba a ver Muy bonita así Y yo elegí que se abría la ventana De esta manera Para que no estorbara Y siento que quedó Bonita Ustedes como ven Ahí mi bebé estaba viendo a mi esposo Lavar la moto Porque la trajimos para lavarla Porque en la parte de afuera Estaba haciendo bastante sol Y así es como quedaron También los vidrios De la puerta Se ven bien Bien bonitos Así se ve Cuando uno cierra La puerta Ya cuando esté Totalmente la casa Les voy haciendo Les voy a mostrar Como es que quedó Yo digo que este Ya va a ser el último video Que les muestro No lo sé Pero así es como se ve Ya con la puerta cerrada Se ve muy Muy bonito En verdad Y las ventanas de arriba Este son parecidas A las que pusimos La grande Pero estas son más pequeñitas Nomás que si quedaron Un poco Alta Pero se ven bien bonitas También las elegí En color blanco Y resaltan bien padre Si les gustó Este Como se ven Dejenos saber Aquí en los comentarios Se los agradecería muchísimo Y saber su hermosa opinión Y por acá Esta la otra Mira A ver Vaya Pero esto tiene así Se ve muy bonito Y falta el baño ¿Vaya mujer ganada? Vente ¿Eh? Mira Mira Papá Mira Papá Mira 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 Pero no tienen dibujos Mira ¿Lo viste? ¿Qué es? ¿Qué es la galleta? La galleta Yo tengo Que no A ver Aquí Ay No hay de las que me gustan A ver No A ver ¿Vanés? No hay de las que me gustan ¿Ellos? Ajá Miren Pues fuimos a Walmart Y compramos Este arroz Que es para sushi Que porque mi esposo Va a hacer sushi Según él Y pues compramos este Y yo compré Unas barritas Que me encantan En verdad Que esas saben Deliciosas Compré un pan Y un pan Un pan de Multitrigo Para mí Un cereal De fibra Porque Ay chicas Que no ando Podiendo hacer del baño Así que es mucha información Pero es la verdad Este quesito Para una Sopa que vamos a hacer Mole Porque esta semana Voy a hacer Un mole dulce También estuve comprando Esta Salsa de Soya Creo que es Para el arroz Porque también mi esposo Quiere arroz frito Y pues aquí está La La sopita Que es la que vamos a hacer También compré Sopas de fideo Y de espagueti Compré estas dos Y también compré Elegí esa Y en verdad que la regué Porque es un poquito Más gruesa Y esa casi no me gusta Mi esposo le compró Este vasito A mi bebé Siempre le compro Un vasito Porque no sé Qué hace con ellos Y compré Este pétalo Me gusta mucho Porque está un poco Más chiquito Pero no sé Siento que no me dura Pero me gusta Me gusta Pero no me gusta Y compré Un tinte Para pintarme el cabello En navidad Y yo uso dos Me gusta mucho Esta marca No sé ustedes Y compré Esta pasta Y compramos Algas Para el sushi 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 Y vienen diez Creo que costaron Como treinta pesos Y vienen diez Diez piezas También compramos Yakul Se nos lo dieron Como treinta y siete Y vienen cinco piezas Una crema Esa costó Veintidós Y es Light Según Chiles jalapeños Para mi esposo Compré Estos dos platitos Me salieron Treinta y ocho Pesos cada uno Y solamente agarré Dos Pero se me hicieron Bien bonitos Son de vidrio En verdad Que ya me hacían Falta Platos También compré Gelatinas Agarramos Estos Que trae Ocho Y vienen De colores Unas galletas Chicas En verdad Que yo no Quiero comprarles Pero pues Nomás le voy a andar Dando como de una o dos Porque se enfermó Del estómago Y no le quiero dar Tanta galleta Así que Unas dos Aquí está el otro tinte Y me compré Este acondicionador De sedal Me gusta mucho El rosita Y ahora le cambié Como al naranjado Para ver Que tal Unas plaquitas Porque hay un montón De zancudos Y ya ven Como está El dengue Otra pasta Compré dos Y también Agarré un paquete De nortomate Tomatísimo Que ese me gusta Como para cuando hago Las Las sopitas Le da un montón De sabor Queso crema Para el sushi Y unos panecitos Que mi esposo Me quiere Engordar Y agarramos Pan Y fue todo Lo que compramos El día de hoy Ah y también Agarré Este leche Porque hace falta Durante La Realidad